¡Vamos! Está fracturado. Sí, se fue Dios mío. ¡Terrible! 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 Está fracturado. Ahí, ahí vamos. Es algo tardado, pero la verdad, me ha ayudado mucho en todo lo que he hecho hasta el momento. Digo, desde flexionar la rodilla, hasta poder empezar a caminar, pero ahí vamos, motivado para salir adelante rápido, pensar en lo que viene, y, lógico, llevar una muy buena rehabilitación para quedar al 100%. No, es algo que no me gustaba, no estaba dentro de mis planes. Pero bueno, también lo tengo que ver de una manera de asimilarlo bien. Sé que esto no se acaba. Son seis veces que me tengo que preparar todavía aún mejor. Sé que voy a regresar bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!